De todas las tribunas, desde el principio hasta el fin, de la hinchada fervorosa se oye el grito emocionado que retumba por doquiera de que viva el Medellín, por el modo como juega y dominas la pelota frente a cualquier enemigo, donde quiera que jugas, esa hinchada que te aclama en el triunfo y la derrota van confiados con certeza, porque vos serás campeón, Medellín Eres ídolo mimado, de la hinchada que ha avivado tu nombre con emoción, Medellín Tu brillante trayectoria, ha de llevarte a la gloria del más futuro campeón En el arco Caimán Sánchez, un golero de proeza, secundado por Rodríguez y por Soria Gran Puntal forman ellos de su equipo, la más grande fortaleza, que es difícil de romperla, por fuerte que sea el rival en la medular Pacheco, con calonga y retamoso, es barbarza de coraje, de experiencia y de saber que con...